¡Buenos días a todos! Hoy os enseñaré cómo transformar la verdura en un snack cetogénico. Para preparar esta saludable merienda necesitarás col rizada, sal, aceite de oliva, un limón y si te gusta, ajo en polvo. Para conseguir unas papitas perfectas tienes que quitar todos los tallos y poner las hojas en una bandeja de horno, teniendo cuidado de que no estén una encima de la otra. Solo así se transformarán en una delicia crujiente. Ahora abunde con el aceite de oliva, que es un ingrediente muy cetogénico, y pon todo en el horno a 170 grados centígrados, aproximadamente unos 350 Fahrenheit, para unos 15 minutos. Es el momento de añadirle sal, ajo en polvo y jugo de limón. A mí me gusta presentar este plato como si fueran unas verdaderas papitas o unas palomitas, porque sobre todo si tienes niños que siguen esta dieta, una presentación divertida hace una gran diferencia. Espero que la receta de hoy os haya gustado y que os suscribáis a mi canal. Nos vemos aquí cada miércoles con un vídeo en español, pero también el lunes con el mismo vídeo en inglés y el viernes en italiano.